El Monasterio Cargüeiro Bueno chavales, vamos a hacer una ruta por aquí por Silleda. Vamos a pasar todo por el Monasterio Cargüeiro. Todo por esa zona. A ver qué tal. Fue un día hace. La temperatura es perfecta. Así que viene. El Monasterio Cargüeiro ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Creo que es la primera baixa viña guapa que tenemos. A ver qué tal. El Monasterio Cargüeiro El Monasterio Cargüeiro ¡Narda! Voy pinchao. Voy pinchao. Muy tucho. Voy pinchao. Y mirad la cadena. Sueltasame muy la cadena. No sé si se tereí. Esperemos que sí. Tuve que lizar chavales. Lo he hecho abajo vivo. Lo que tengo que ir un track de fallanos. El problema es que hay obras. Cambian las pistas. Mirad este sitio. A ver si no nos roban la bici. Un billete por favor. Una estación de tren. No sabía que había una estación de tren aquí. No. El tren debe de pasar. El tren debe de pasar. El tren debe de pasar. Y viñen por el tren. Pasada de sitio. Nos robarían la bici. No. Un visionario. Pasamos por debajo. De la vía. De la vía. Están malísimos. De la vía. ¿Cómo está esto? Correcto? Esa queda en la lateralですね. Cuando se院ó la parte de la cerdilla. Esa queda en la barra xp internetador. Conversé para el tren. 거 Jurassic Park. por aquí ¡Ostia! ¡Vedelo! ¡O monasterio! ¡Chejamos! ¡Me he metido mal! Si no era por esto ¡Vamos de ahora mismo! ¡Chaval! ¡Vamos! 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 ¡Wow, chaval! ¡Joder! ¿Qué no se esperaba, esto, tío? ¡Wow! ¡Qué camino, eh, chavales! ¡Qué camino! Vamos a enseñar un puente que hay aquí, muy curioso. ¿Vos sabéis a antigüedad que ten esto? ¿Cómo cruzaban por ahí? Coches no pasaban, ya os lo digo yo. Bueno, chavales, no sé cuánto me dura la batería. Porque tenía un 10%. Así que o que dure. ¡Hostia, no cuadro! ¡Hostia, no cuadro con la pedra! ¡Joder! ¡Cómo su noves! Yo soy de fervenza, doctor. Se me quedó la GoPro sin batería, pero estamos aquí en... muy cerca a las cascadas del Tocha y esto tengo que grabarlo, aunque sea con el móvil, eh. ¡Qué pasada! Venimos por una ruta por ahí abajo, que lo flipas, pero que lo flipas. Vamos a seguir, que si no se nos hace de noche. Es una pena no poder grabarlo con la GoPro, pero solo tengo... solo traje una batería hoy y me quedé sin batería, tío. Pero tengo que repetirlo, eh. ¡Qué pasadecito! ¡Fua! ¡Fua! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.